Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están ahí del otro lado de sus pantallas? Mi nombre es Cristian de Marco y junto a Rodrigo Terrón hacemos esto que se llama Archivo Audiovisual de Coronel Dorrego, un canal destinado a preservar el patrimonio audiovisual de nuestra comunidad. Antes de comenzar a comentarles de qué se va a tratar la propuesta de hoy, les recordamos que si les interesa, si les gusta, si se sienten de acuerdo con nuestra propuesta, se suscriban a nuestro canal. Comenzamos. Octubre de 1960 se realiza la primera fiesta de la tradición gaucha en Coronel Dorrego, con el tiempo llamada Fiesta Nacional de las Llanuras. 1991, edición 32 de esta fiesta y nos visita un dúo memorable de payadores. Acaso el más importante, por lo menos en Argentina y en Uruguay, de los dúos de payadores en esta contemporaneidad, que son José Curbelo y Roberto Airala. Durante muchísimos años vinieron ellos dos en dúo de payadores y en este 91, en la noche de gala que corresponde a la edición 32, como ya dijimos, hacen esta memorable payada donde recuerdan referentes de la peña, donde hablan de Luisa Costa García, donde hacen un gracioso contrapunto, en fin. ¿La vemos? De la República Oriental del Uruguay, José Curbelo, el San Pedrino de nuestro país, Roberto Airala. Con un canto en alto, los calladores. Buenas noches, digo, buenas noches mientras, como te paga como ando los micrófonos, contento de estar una vez más en Coronel Dorrego, esta tierra que queremos tanto, de saludarles una vez más. Y digo, a lo mejor nuestra presencia es demasiado repetida, pero de todas formas, siempre traemos el mismo cariño, el mismo afecto y el mismo respeto por esta gente que con tanta autoridad, con tanta consecuencia, siguen haciendo esta fiesta de la llanura. Gracias a todo este público que nos ha recibido con cariño el pretexto de conversarles simplemente para saludarles una vez más, para que acomodaran los micrófonos y para que tuviera la oportunidad también de saludar a mi compañero, el payador argentino Roberto Airala. Así que una vez más, mi gratitud, porque nos reciben con los brazos abiertos y la palabra de nuestro padre. Gracias. 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 Mi compañero Roberto Airal Al buen argentino, me ha marcado este camino, me dejó el sendero abierto y si no le rima acierto he de hacerla con ternura. hoy la minonga me apura y le da base a mi voz cuando cumple treinta y dos la fiesta de la ganadora y que cumpla a muchos más, entiende la tradición hay que cumplir la misión porque el peor no es muy capaz con el acento verás, me verán emocionado porque siempre yo he tratado de poner todo mi intelecto para atribuir el acento que siempre nos han brindado en esta tierra maravilla en donde el gaucho aparece lo he dicho ya muchas veces, cuna de Acosta García y lo repito este día porque alumbra el porvenir y es necesario decir que el pueblo no se me asombre yo creo que de ese nombre se debe así repetir 26 años hace que llegué a estos lindos pagos y me llenaron de halago y aquel cariño renace y lo tengo como base en el criterio se abraza porque en el alma se enlaza que yo traje mis canciones y canté por los fogones alrededor de esas plazas y yo algo menos de 20 hará que aquí me arrimé que de mi tierra llegué para cantarle a esta gente son etapas diferentes los 26 que decía perdóneme la ironía aunque le parezca extraño porque hace 26 años yo era un niño toda judía y bueno pero llegó y ahora siempre viene el hermano con acento soberano aquello se recordó y estaba pensando yo en esos tiempos que empeño yo digo que en los veleños tal vez que se le hizo carne y andaba pedrilo y banderando de vida a sus sueños lo trae usted a la memoria y tan fuerte como un cero anda ese nombre de Pedro que está por aquí en la historia la peña y su trayectoria aún lo conserva Gallardo también su recuerdo guardo y acabo el tiempo lerdo adornaré su recuerdo con esa azul flor del chardo le voy a hacer un pedido para una moza presente y gráveselo en la mente como usted tan decidido entonces si no me olvido se lo pido payador que haga un verso con amor que desde el alta restaura y dedíquese lo a Laura porque es la paisana flor mañana ya no será será otra paisana flor más mi décima en honor de ella en esta noche va con toda sinceridad se merece aquí este alado y una referencia le hago con infinita nobleza representó la belleza de la gente de este pago y sigue representando porque le dedico a ella y seguirá siendo bella y aquí yo le estoy cantando la verdad vengo pensando si este verso le dedico perdóneme si me explico como que me llamo a irala capaz de prestarle un ala para que haga un abanito lo veo yo muy galante cantando a la flor del pago que se merece el alado que usted le dejó en el instante necesario e importante en las líricas campañas eso a mi nada me extraña en su lírico reflejo que don a irala está viejo pero no pierde las mañas se equivoca para ahora y yo decirle sincera con el alma lo quisiera de que sincero el amor se lo digo con fervor más perdita me ha distante yo soy un hombre galante voy siguiendo aquí una pista yo pues no busco conquista pero es justo que me cante que le pasa compañero que ha hecho temblado la silla y que medio trastabilla en el lírico sendero para serle muy sincero en el verso improvisado un poquito se ha quedado frente a la rueda amistosa o es que al cantar de a las mozas su cerebro se ha mareado siempre canto con respeto y a lo mejor me equivoco pero en el tema que toco voy a seguir y prometo porque tengo ese precepto de cantarle en el instante que soy un hombre de aguante vengo a ser como un reflejo y no porque esté algo viejo usted me echa por delante así me gusta encontrado que como el fuego se encienda y en la vida contienda aunque esté viejo probado y no es que quiera topado en eso no me equivoco cuando a las musas invoco es mi canto el que lo busca es viejo asuchar a muscas hay que soplarlas un poco bueno si viene soplando ya se lo dije caneto estoy un poquito viejo mas siempre ando trabajando en mis pagos estar asquinando ya sabe bueno oriental caiga bien o caiga mal cumpliendo con un deber siempre voy a defender mi amor no tradicional siga nomás defendiendo ahora le canto a esta gente que aquí haya dicho presente por eso es que yo le ofrendo con entusiasmo tremendo desde el principio hasta el fin mi guitarra es un clavín que en la noche se despierta y eleva notas de alerta en el cine San Martín y ese golpe peo de mano que en el alma lo agradezco el canto payadoresco que le doy a mis paisanos por las sierras por el llano voy a marcar el sendero habrá que ser porque quiero voy a dejarle el homenaje con un sincero homenaje jamás mi caballero aquí hubo gente de Esquel cerca de la cordillera que saludarlos quisiera y colgarles un laurel y un canto que es muy infiel y sabe mostrar su estampa y en este lugar acampa trayendo su inquietud bendita la juventud que ha llegado de la pampa y bendito el que cultiva esas danzas nacionales que son nobles y cordiales y hay que ponerlas arriba ha de crecer esta estampa y aunque no soy un maestro pero en el alma me muestro ya lo dije compañero me voy a jugar entero para defender lo nuestro no perdemos socorro esto en el tiempo se imponga con los triunfos o milongas que aquí traía chamorro y a mis fuerzas hoy lo ahorro estaba modelo el pancho el que abrió un camino ancho que es una luz del espacio que se ha perdido palacio pero es canto de los rancos y retornando las danzas voy a cantar por estilo como si fuera un pabilón que lo envuelvo en una lanza es que me tengo confianza y si la suerte me apura por las alboradas puras le digo con todo el alma aquí le traigo una palma la fiesta la fiesta de las lanuras la fiesta o la peña nativista o la peña nativista que aquí ya traerá sus danzas es un rumbo de esperanza permítanme en que hoy incita la juventud la juventud en su conquista digo que muestra su esencia con natural transparencia de los tiempos ancestros joven que quiere a los nuestros ya gana su independencia la juventud vaya que estrofa al momento perdónenme don curvero la quiero echar hacia el cielo como fierro el fundamento pa que se enriegue en el viento y ya que a este pago llega este estilo es una entrega a ustedes para armonía con Luis Acosta García el alma de Santos Vega así cumplimos cantando lo invito a unir los acentos como no y allá en el viento tal vez se van ilvanando como un pájaro aleteando que alzara su libre vuelo y ahora quitamos el pañuelo a la gente en esta sala mil gracias le dice a Yara lo mismo José Courbet y que les pareció lo disfrutaron el presentador de esa noche era ni más ni menos que don Raúl Guevara todavía en plena vigencia de la ciudad de Tres Arroyos que por muchísimos años participó de esa playa de presentadores que tuvo nuestra fiesta de las llanuras vale destacar los nombres de Antino Álvarez y de Marcelo Simón este material fue cedido y se lo agradecemos a la peña nativista de Coronel Dorrego y a su rico archivo amigos nos vemos en nuestro próximo video antes de despedirnos queremos recordarles que si les pareció interesante este video le den me gusta que nos dejen sus comentarios que nos gustan que nos enriquecen y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!